A ver hacia atrás sigue, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, quito mano. A ver hacia atrás sigue, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A ver hacia atrás sigue, ahí va, 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 ahí va. A ver hacia atrás sigue, ahí va, 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 ahí va. A ver hacia atrás sigue, ahí va. A ver hacia atrás sigue, ahí va. A ver hacia atrás sigue, ahí va, ahí va. A ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!